Oye, ¿podemos hacer algo o no? ¿Un sorteo de uno de estos? ¿Hagamos un sorteo? ¿Le interesa ganar uno de estos? Quiero que vean lo bonito que es correr acá Al lado de esto El olor no es muy bueno, eso sí Ya, sigo corriendo porque mi frecuencia cardíaca bajó demasiado Después les cuento lo que voy Listo, muy buena corrida Ahí tengo mejor luz Yo no corro constantemente todo el rato Lo que yo hago es una cosa que se llama fartle Que entonces me voy midiendo aquí la frecuencia cardíaca Y ahora voy por desayuno Y ahora tengo que trabajar Y mientras estoy trabajando quería mostrarte algo de la semana pasada en Medellín ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos para la minorista Eso es un mercado Un mercado Para seguir comiendo Me encantan los mercados Muy bonito esto, como mucha gente llegó a aprender cómo se mueve el sol Vamos a comer el carcocho de Baháquia Muy bueno El fabrica instrumentos astronómicos demasiado interesantes Y tenemos un sorteo Y nos está diciendo entonces que el sol está saliendo al norte del este Que al mediodía no va a estar en el cenit exactamente Y que se va a ocultar al norte del oeste O sea, el sol permaneció al norte Por eso es que ahora en el hemisferio norte va a comenzar el verano Entonces esto nos permite conocer el movimiento del sol en cualquier parte del mundo En cualquier parte del mundo y en cualquier época del año Es impresionante Viajemos a Santiago 33 grados sur Sur, sur, sur Y esto que queda aquí Que me gusta mucho Es la prolongación del eje de rotación de la tierra Y todas las estrellas giran en torno a este punto Tú fabricas estas Esta la hiciste tú Esta de aquí Y tú tienes unas más pequeñitas Esas son las más pequeñas Aquí está el resultado Bueno, entonces ¿Cómo va a hacer el concurso? Entonces lo que tienen que hacer es Suscribirse al canal Dejar un comentario Y compartir el video Yo creo que me digan Que también en los comentarios digan Si lo quieren armado O lo quieren ustedes armar Yo creo que armarlo es muy interesante Y no es tan difícil Es difícil Pero no tanto Esto Se lo pueden ganar Este es otro día Pero por el arte de la magia del montaje Parece como que El jardín botánico Un lugar que tienen que conocer aquí en Medellín Entre los otros instrumentos Tenemos calendarios Tenemos dos tipos de calendario maya Este fue utilizado mucho por los marineros Entonces ellos necesitaban saber la hora por la noche ¿Qué hacían entonces? Entonces Con ayuda de este disco Ubicaban la fecha Entonces en ese momento Estamos en los primeros días de junio Miraban, observaban La estrella polar por el agujero Y veían esa constelación Que es la Osa Menor Que es una constelación circunpolar Lo que ellos hacían Era que ubicaban La constelación Tal como la estaban viendo Serían las 8 de la noche Que buena ¿Y eso no sirve para el hemisferio sur? Para el hemisferio sur Tenemos entonces otro Que lo llamamos El nocturn labio sur Ya entonces imagínense Yo estoy en alta mar En el hemisferio sur Y tengo que saber la hora Y no tengo reloj ¿Cómo lo hago? Lo que hago es que voy a ubicar la fecha Aquí arriba Ubico la fecha Entonces Voy a mover la constelación Si la estoy viendo en esta dirección Así La estoy viendo vertical Serían las 8 de la noche Que hermoso ¿Ven? Uno ya no necesita aplicaciones Los teléfonos De apuntar en el cielo Nocturn labio Lo vayan haciendo hace mucho tiempo Tenemos entonces en total 10 instrumentos astronómicos Históricos Que hemos venido construyendo Ahí dicen su Facebook Y Recuerden el concurso que tenemos Entonces ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Por qué estoy trabajando todo el día? Estoy viajando Entonces tengo que tener ingresos Si no es imposible hacer esto Un Diplomado De After Effects Online Entonces aquí estoy grabando Con ScreenFlow Estoy grabando las clases Editando y todo Y eso es mucho trabajo Así que Miguel Si lo estás viendo Mira Estoy aquí en Medio Bogotá Trabajando Bueno Y quería agradecerles enormemente Sus comentarios en YouTube De verdad Están muy buenos Me entusiasma Por ejemplo Ya miren Aquí Aquí lo estoy leyendo Todos los comentarios Marisa Ortiz Genaro Rodríguez Diego TM Dark Universe Santi Isabel Pérez Harold Lucía Francisco Collao Cristóbal La Torre Muchas gracias Me están dando ánimo Y hay algo que me encanta Dark Universe Esto de hacer algo nuevo Por 30 días Lo inspiró harto Para hacer lo mismo Eso es lo que yo busco Si con esto Logro inspirar A que Hagan algo Es maravilloso Es espectacular Así que muy bien Están buenos los comentarios Es un experimento esto Un experimento Ya Estas son las cosas que pasan Cuando Uno toma vida Cerca del computador Y estas quedan todas pegajosas Así que Saqué las piezas Estaba editando Y esta pieza La barra espaciadora Esta Es demasiado importante Es demasiado importante Y no está funcionando bien Así que La saqué La limpié ¡Suscríbete!